La tercera en la Coba del Año, la primera la dio Carloyera, la segunda, después el resto de las capacitaciones las dividimos en tres. La segunda fue de Daniel Manfredi, que dio toda la parte de carrera. Ahora vino Sergio Alfonsini, destacado, digamos, entrenador, es jefe de entrenadores de la Confederación Argentina. Está a cargo de todo, digamos, la parte de lanzamientos de los Juegos Olímpicos 2016. Es una persona que está muy actualizada y la tiene muy clara. Y bueno, estamos disfrutando a full de la capacitación de hoy. Y después, ya la tercera etapa es de la capacitación de saltos, que está a cargo de Walter Acosta de la Ciudad de La Plata, va a ser el 4 y 5 de agosto. Y después, bueno, viene una capacitación de árbitro ya para el mes de septiembre. Entre medio de todas estas capacitaciones de atletismo, tenemos una propuesta también para el 7 de julio, una capacitación con un exjugador del seleccionario nacional de handball y un entrenador también del renombre. Bueno, así que estamos trabajando todos sobre las capacitaciones, porque como hablábamos desde siempre, lo importante es saber qué es lo que queremos enseñar y para qué. Hubo gente de Tres Lomas, hubo gente de Pellegrini, gente de 30 de agosto. Así que bueno, también el tema de la regionalización. O sea, de nada sirve que Trenklavgen crezca solo, porque después para competirse tendría que ir a competir con Santa Rosa, con Bahía Blanca. En cambio, si logramos tener una zona fuerte, esto nos va a dar la posibilidad de que no tengamos que viajar tanto y lógicamente poder crecer de la mano. Bueno, además de esta capacitación, este fin de semana hay un duatlón aquí en el polideportivo. Sí, el primer duatlón lo hicimos por fechas. El primero nos toca a nosotros. Es algo parecido a lo que se da en el 6 ciudades con el tema de las maratón, pero en este caso del duatlón. No son categorías, no es un campeonato, sino son fechas individuales, pero donde participan atletas de toda la región. Se va a desarrollar todo acá en el polideportivo por una razón de seguridad. Así que bueno, esperemos que el día domingo a partir de las 9 de la mañana va a ser la inscripción y a las 10 de la mañana se larga la carrera. Tendrá una duración de dos horas más o menos. Y bueno, cuenta de 5 kilómetros de pedetrismo, 20 de ciclismo y 2,5 de pedetrismo para finalizar. Va a haber categorías individuales y otra por equipos. Premios va a haber trofeos para todas las categorías y el costo de inscripción es de 100 pesos. Está el seguro incluido y tenemos el servicio de chips que viene de la gente de General Villegas. Así que GIMOS Training se llaman ellos. Y bueno, nos da la tranquilidad de que está todo debidamente chequeado y la carrera se va a desarrollar con normalidad.